Lanzan la séptima edición de la fiesta nacional de las colectividades. En la noche de este último miércoles el Salón Armonía fue escenario de lanzamiento oficial de la séptima edición de la fiesta nacional de las colectividades que se llevará a cabo los días 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre próximos en el Parque de las Naciones de la Ciudad de Joenau. El evento reunirá nuevamente a colectividades del Japón, Alemania, Argentina, Brasil, Italia, Polonia, Suiza, Ucrania y Paraguay. Después de varios meses de venir trabajando con las distintas comisiones de las colectividades, hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la séptima edición de la fiesta nacional de las colectividades. Ya para hoy prácticamente tenemos que tener prácticamente todo listo lo que es las candidatas reina por las distintas colectividades, prácticamente ya el borrador de lo que es el programa en sí, de lo que se va a estar desarrollando el 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. En fin, prácticamente ya está todo encaminado y solamente esperamos que la gente venga a apreciar realmente todo lo que se le va a estar brindando en esta séptima edición. Bueno, tenemos que tener en cuenta una rescisión económica bastante pronunciada, no obstante, vemos que en este lanzamiento la gente está asistiendo, hay esa euforia siempre de que esto vaya mejorando cada año y bueno, no va a ser la excepción, parece que esta séptima edición que va a culminar con todo éxito. Esperamos también el acompañamiento del factor climático. Totalmente, eso siempre es muy importante y hoy por lo menos ya Dios nos regaló este hermoso día y esperemos que estos cuatro días también pueda ser así para que podamos desarrollar todas las actividades previstas. No es nada fácil asumir un compromiso de esto porque es a nivel nacional y hay que tener en cuenta una serie de cosas, muchas se dan, otras no se dan, en fin, pero con el diálogo y con la comprensión muchas veces se llega a buen puerto. Bueno, contento, verdad, por la asistencia de la gente, por el empeño que están poniendo las colectividades en preparar primeramente a sus reinas, segundo sus pabellones y por supuesto preparándose para el gran evento el día 28, 29, 30 y 1 de octubre. Ya, ¿cuántas colectividades finalmente confirmadas? Son nueve confirmadas. El año pasado teníamos 11, este año hay dos colectividades que no están pudiendo participar por diferentes problemas, la de Bélgica y la de España, pero con el firme compromiso de que el año que viene se estarían de vuelta adhiriendo al evento y con la posibilidad de que por ahí se sumen dos o tres colectividades más para los años siguientes, o sea que estamos trabajando eso y viendo la posibilidad. Está, por ejemplo, Austria, está China, que habían preguntado, Estados Unidos, en fin, hay gente que por ahí pudiera tomar la posta y por ahí presentarse para los años venideros, que es el gran sueño, ¿verdad?, de que cuanto más. Y el reto oficial es de que Ovenau, o sea, esto sea declarado como la capital de las colectividades. Ya, eso a nivel nacional. A nivel nacional. Ya, ya. Por ahora ustedes tienen el registro ya, ¿verdad?, la fiesta nacional de las colectividades, pero faltaría que la Cámara de Diputados declare eso, ¿verdad? Sí, o sea que nosotros lo que tenemos es patentado la fiesta hasta el año 2024 que se consiguió en la tercera edición y, por supuesto, declarado de interés y cultural por la Cámara y también por el Ministerio de Cultura. En esta edición no podrán participar España ni Bélgica. Los participantes se disfrutarán de las diferentes costumbres, tradiciones y comidas típicas de los países, además de las danzas folclóricas de cada colectividad, dando a conocer la cultura de cada país que integra este crisol de razas. ¡Suscríbete al canal!